Bloqueos en Zapotlanejo se registraron la tarde de este martes. Israel Orozco tiene todos los detalles. Rey, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. Nos encontramos reportando sobre la carretera libre Guadalajara a Tepatitlán de Morelos, justo en el cruce de Acatik. Y es que sobre este punto de Jalisco se registraron bloqueos carreteros como el que podemos apreciar en pantalla. Sujetos armados presuntamente ligados a la delincuencia organizada incendiaron este camión de carga para bloquear el paso para, en este caso, huir. Huir porque atacaron a elementos de la Guardia Nacional. Afortunadamente, ellos resultaron ilesos, así como las personas que fueron despojados de estos vehículos de carga. El primer punto es este, la carretera libre Guadalajara a Tepatitlán de Morelos en el cruce de Acatik. Y registran un segundo bloqueo en el kilómetro 24. Vamos a estar pendientes de lo que pueda informar la autoridad en el estado. Lo que sí sabemos es que aseguraron vehículos, cartuchos e indumentaria táctica. Estas cuestiones ya serán analizadas y, posteriormente, se darán a conocer los detalles de la investigación. Por lo pronto, este es el reporte de seguridad. ¡Qué buen trabajo, Israel, con esas imágenes exclusivas para Imagen Televisión Guadalajara!